¿Qué es la reforma de la jornada nocturna? ¿Qué es la reforma de la jornada nocturna? Y esperamos que los empresarios también, porque el proyecto de ley venía con tres horas más y nosotros para no afectar a los empresarios ni a las empresas, solo lo aprobamos con una hora más a partir del recardo nocturno, a partir de las nueve de la noche y hasta a partir de las diez de la noche. No me gusta para nada, es otro engaño más a los trabajadores, es casi que inaplicable, solamente va a beneficiar al 4% de la masa de trabajadores, o sea nunca un trabajador de una jornada ordinaria va a llegar hasta las nueve de la noche. Lo que nosotros estamos exigiendo y reclamando es que se le devuelvan los derechos a los trabajadores sus horas extras desde las seis de la tarde, como en derecho tiene que ser, y no aquí que buscan beneficiar solamente a los grandes empresarios, a los gremios, en detrimento de los derechos de los trabajadores. El proyecto pasa ahora a consideración de Senado y Cámara, pero no modificó sin embargo la legislación sobre dominicales y festivos que seguirán pagándose igual como hasta hoy.